Y ahora vienen los de Mezca. Uno de edades. La edad de Rubén es la quinta parte de la edad de su padre. Dentro de tres años la edad de Rubén será la cuarta parte de la edad de su padre. ¿Qué edad tiene cada uno actualmente? Rubén. Padre. No Pedro. Padre. Hoy. Y me preguntan dentro de tres años. Vamos a ver. Aquí hay dos maneras de ponerlo. Y además te lo dicen para que te confundan. Te dicen. La edad de Rubén es la quinta parte de la edad de su padre. Entonces te dicen el padre tiene X y Rubén tiene la quinta parte. Está bien, pero es más cómodo poner esto. Rubén tiene X y el padre es 5X. Es lo mismo. Así va a quedar más bonito. En tres años Rubén va a tener X más 3. Y su padre va a tener 5X más 3. Y me dice. Que la edad de Rubén será la cuarta parte de la edad de su padre. Es decir, la edad de Rubén será la cuarta parte de la edad de su padre. ¿O no? La cuarta parte es dividido por 4. Pero ellos la han puesto en la solución. Así me han pasado el 4 aquí multiplicando. O mejor. Si hago esto. Y multiplico los dos mismos por 4. Al final me queda 4 por X más 3. Igual a 5X más 3. Yo lo podría haber visto así. De hecho, yo lo veo siempre así. El 4 que está aquí dividiendo. Pasa aquí multiplicando. Llego directamente aquí. Tardo menos. Truco. Hay que estar rápido. Y ahora yo, como siempre, con mi chulería. 4X pasa restando y el 3 pasa restando. Y queda 12 menos 3. Igual a 5X menos 4X. 9 igual a X. X es 9. ¿Vale? ¿Es cierto o no? Vamos a ver si es verdad. Si X es 9, Rubén tiene 9 y su padre 45. Dentro de 3 años Rubén tendrá 12. Su padre 48. ¿Verdad? Que Rubén tiene la cuarta parte de la edad de su padre. Porque 48 entre 4 es 12. Si la cuarta pone 4 por 5X más 3. ¿Dónde? Te vamos a ver 4 por X más 3. 4 por X. 4X más 4 por 3 es 12. ¿Qué quiere que ponga? 4 por 3. ¿La cuarta pone igual a 4 por 20X? No, no, no. No, no. 20X. ¿Por qué? Como 4 por 5X y 4 por 5X. Como 4 por 5X. No, no. El 4 multiplica hasta aquí. ¿Qué quiere significar? Puede que jugar paréntesis. Ahí. Y sobre todo del части. Ahí.